Hola a todas, bienvenidas a Conversando Contigo Mujer. Yo soy Nelly y en el video de hoy es nuestra segunda parte de los materiales que vamos a estar utilizando para este regreso a clases 2019. En un video anterior les compartí algunas de las cosas que estoy utilizando para nuestra escuela en casa este año y hoy voy a compartir con ustedes lo demás que he comprado hasta el momento. Ya en un video futuro voy a compartir con ustedes también el currículum que vamos a estar utilizando este año. Ahí en Facebook he compartido algunas cositas sobre el currículum pero todavía no hemos hecho el video. Como dije en un live hace varios días atrás, estamos esperando por una de las clases que todavía no nos ha llegado, esperamos que esta semana nos llegue para entonces poder compartir con ustedes el video. Pero sin más ni menos voy a compartir con ustedes ahora las cositas que compré en estos días. Son varias tiendas, está Amazon, Walmart, Dollar Tree, Barnes & Noble, son algunas cositas, pero por ahí vamos. Lo primero es esto, un Abacus, esto lo compré para la clase de matemáticas, no teníamos uno y aliamos para primer grado, así que yo quiero que ella aprenda a usar el Abacus y yo también aprendiendo un poquito más porque no soy una experta en esto. Vamos entonces a tener el Abacus este año, esta lo compré en Amazon, casi todas las cosas que compré voy a tratar de compartir los links abajo del video para que ustedes también los puedan conseguir. Algunas que otras cosas que no pueda conseguir exactamente el artículo que yo tengo, pues les comparto entonces algo que sea bastante parecido o similar al que yo tengo en mano. Otra cosa que compré también, esto fue de Barnes & Noble, fueron estos libros, Little Woman y The Adventures of Huckleberry Finn. Estos los encontré en Barnes & Noble en $4.99, tienen una colección completa, hay muchísimos libros. Estos son para yo leérselos, no es para que ellas las lean, me gustan porque son libros bien sencillos en cuanto a que no tienen mucha ilustración de dibujos ni nada. Si tienen algunos dibujitos, como aquí, déjame buscar uno, tienen dos o tres dibujitos bien sencillos, todos en blanco y negro y este es para la lectura en voz alta. Ya en mi blog Conversando Contigo Mujer les he compartido varios blogs acerca de la importancia de la lectura en voz alta. Si están interesadas en que hablemos un poquito más sobre la lectura en voz alta, cómo yo lo hago, qué cosas he implementado para que las nenas puedan prestar atención, pues entonces coméntame abajo de este video y hacemos un video solamente hablando de la lectura en voz alta. Este ya lo comenzamos a leer, luego que terminemos este, entonces vamos a comenzar con este. Pero por ahora estamos con Little Woman, muy muy buen libro, muy buen libro, me ha gustado mucho, nunca lo había leído pero me lo habían recomendado y por eso lo compré. También en Amazon compré estos Baby Bears, son para contar en específico, se usan mucho en clases de matemática, para sumar, para restar, para los niños que están aprendiendo a sumar y a contar, son chiquititos, vienen de diferentes colores, hay en anaranjado, en verde, en azul y también está en rojo. Bueno, en los reviews que yo vi en Amazon decía, muchas personas estaban comentando que el color rojo y el color anaranjado no se notaba la diferencia, o que los niños estaban teniendo dificultades para notar la diferencia entre el color anaranjado y el rojo. Pero como ustedes pueden ver aquí, yo noto la diferencia claramente y mis niñas también no tuvieron ninguna dificultad diferenciando los colores. Esto se puede utilizar en muchísimas actividades, se puede utilizar para que los niños aprendan los colores, que dividan los colores, por ejemplo, en una bandejita color rojo, pues que pongan los ositos color rojo, en una bandejita color amarillo, ponen los Bears que son amarillos y así sucesivamente para que ellos puedan identificar cada color. También lo pueden usar, como dije, para sumar, para restar y muchas otras cosas. En Pinterest hay muchas actividades con estos Bears que pueden conseguir para hacerlas con sus niños. Eso lo encontré en Amazon. Otra tienda que volví a ir otra vez fue a Target, y en Target conseguí esto. Este set es como en velcro, no es papel, es velcro. Estas serían como las monedas de 25 centavos, dólares, y traen algunas láminas aquí para que nosotros podamos, como los niños puedan aprender a contar el dinero. Entonces lo compré también para la clase de matemática. Esto también lo conseguí en Target, en el Dollar Spot. Son piezas de fieltro, y son como del cuerpo. Nosotras vamos a estar haciendo este año una unidad del cuerpo en la clase de ciencia, y por eso lo compré, porque nos va a hacer falta para esa clase. Otra cosa que compré, pero lo compré porque me gustó, no porque lo necesitaba. Y me imagino que era del año pasado de Navidad, y se vino colado este año en las cosas escolares, porque aquí está el dibujito de Navidad. Fue esto también como fieltro, pero son diferentes comidas. Solo compré porque creo que las nenas pueden jugar con él, mientras estoy con una en la clase, puedo darle esto a la otra, para entonces así poder trabajar con las dos al mismo tiempo. Eso conseguí, esto aquí atrás, es como para hacer un taco, ya sea con carne o con mariscos, y todas esas cosas. Están muy interesantes. Otra cosa que compré, esto fue que mi mamá los consiguió en una tienda, conseguimos, y fue, estos libros me costaron 49 centavos. Este es el del océano, lo compré por las láminas. Muy bonitas las ilustraciones, las imágenes que tiene, son muy vivas. Tiene información bien concentrada, muy bonito. Es este, me costó 49 centavos. Y este, decía 3.99, pero en realidad me costó 99 centavos también. Y este también lo cogí por las láminas y las ilustraciones que tiene, es un oso libro. Tiene hasta como una hoja en aquí, transparente, muy bonito. Este es de todas las estaciones, tiene muy buena información. Este lo cogí también, de los Four Seasons, porque aquí en Pensilvania podemos ver las cuatro estaciones del año. Así que este nos va a ser muy, muy interesante. Otra tienda que también estuve visitando fue el Dollar Tree. Aquí en el Dollar Tree compré este rompecabezas de 100 piezas. Alía ha hecho rompecabezas hasta 75 piezas. Pero le compré 100 piezas ya para hacerle un poquito más challenging, un poquito más retador para que entonces ella lo haga. También para lo mismo, mientras yo estoy con la otra niña dándole una clase, yo puedo poner a Alía entonces a jugar con el rompecabezas. Para que entonces ella se me entretenga haciendo algo en lo que yo trabajo con la otra. Compré este, el timer de arena. También lo compré para las clases, porque para algunas actividades quiero darle un poco de tiempo para que ellas hagan ciertas actividades. Este también lo conseguí en el Dollar Tree. Y ya estoy terminando lo último que encontré en el Dollar Tree. Y te quiero compartirle algunas ideas también. Fueron estas cajitas, que vienen dos por un dólar. Estas cajitas, si ustedes las consiguen, casi siempre que yo las consigo, las compro. Si las necesito, dos o tres paquetitos, porque son bien, bien prácticas. Y se pueden usar para muchas cosas. Y se las llevan muy rápido. Por lo menos en el área donde yo vivo, se las llevan muy rápido. So, este paquetito, yo lo utilizo para guardar las borras pequeñas. ¿Se acuerdan en el otro video? Estaban las borras estas pequeñitas que compramos en Target. Que también las utilizamos para contar, para restar, sumar. So, en este paquetito te caben dos paquetitos de esas borras que es más o menos alrededor de 120 gomitas. So, en uno tengo eso. En otro te caben 24 crayolas. Un paquetito exacto de crayolas, de 24 crayolas, te cabe aquí perfectamente. Excelente. Esto siempre, las nenas lo tienen en sus bultos cuando vamos para la iglesia. Siempre tienen, cada una de ellas, un paquetito de estos en su bulto. Porque coge, es bien pequeña. Más pequeña que mi mano. Y es bien práctico. So, aquí pueden poner las crayolas. Y otra cosa que también se lo pongo a Elisa en su bulto es esto. Es un... Nosotros en Puerto Rico le llamamos un gavete para amarrar los zapatos. No sé cómo usted le llame. Y tiene estas que son como corazoncitos. Que es para hacer como collarcitos o hacer pulseras. So, esto yo se lo pongo a ella en su mochila, en su bulto. Se lo pongo ahí. Nos lo llevamos. Y ya ella tiene una actividad para hacer. Si tenemos que esperar en algún sitio, pues ella se entretiene con esto. Y aquí también cabe perfectamente. Y no te va a ocupar mucho espacio. So, quería darle ese pequeño tip. Porque si las encuentran, son muy prácticas. Y sirven para muchas, muchas cosas. So, esas son todas las cosas que tengo hasta ahora. Puede que la próxima semana regrese con otro video. De las últimas cosas que estamos comprando para el regreso a clase. Y también con el video de nuestro currículum escolar para este nuevo año 2019-2020. Que comenzamos, si Dios lo permite, en agosto 19. So, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y también te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook. En Instagram y también en nuestro blog Conversando Contigo Mujer. Será hasta la próxima. Dios las bendiga. Les envío un abrazo.